La Guardia Civil rescató a ocho inmigrantes de origen magrebí ocultos entre la carga de un camión de chatarra en el puerto de Murilo. Aunque las personas rescatadas se encontrasen en buen estado en el momento del rescate, el riesgo que corren al utilizar este método es muy alto debido a la inestabilidad y el peso de la carga. Los inmigrantes crean un hueco entre la chatarra llamado nido o mina en el que utilizan un trozo de madera o chapa a modo de techo y aguardan a que el camión complete su carga y se embarque. Tratando de paliar esta situación, la Guardia Civil dispone en el puerto de detectores de latidos del corazón y perros especializados en la búsqueda de personas ocultas.